Es necesario poder rugir, inevitable saber gritar, es importante para sentir, imprescindible para cantar, cura la fiebre y te hace bien, al escenario y a disfrutar, mueve la pelvis y en su vaivet, por el vértigo y a bailar, luz, cámara y acción, luz, cámara y acción, muy precisos, movidizos, con los pies levanto el piso, luz, cámara y acción, luz, cámara y acción, como la luna quiero brillar, hasta las piedras quieren bailar. Me gusta, chicos, increíble. Es necesario querer latir, inevitable saber vibrar, es importante para vivir, imprescindible para cantar, cura la fiebre y te hace bien, al escenario y a disfrutar, mueve la pelvis y en su vaivet, por el vértigo y a bailar, Luz, cámara y acción, luz, cámara y acción, muy precisos, movidizos, con los pies levanto el piso, luz, cámara y acción, luz, cámara y acción, como la luna quiero brillar, hasta las piedras quieren bailar. Luz, cámara y acción, luz, cámara y acción, muy precisos, movidizos, luz, cámara y acción, luz, cámara y acción, como la luna quiero brillar, hasta las piedras quieren bailar. Hasta las piedras quieren bailar. ¡Qué bueno!